Toda transformación, todo aumento de conciencia tiene un costo, algo hay que pagar. Es decir, para yo hacer un salto cuántico, cambiar mi frecuencia, tengo que soltar lo que me ancla al pasado, lo que me densifica. Si comprendemos esto, podemos comprender por qué muchas de las cosas que deseamos manifestar todavía no se manifiestan. Y es porque no logro sostener el estado vibratorio que implica esa manifestación. Sucede mucho en las recalibraciones. En las sesiones de recalibración yo lo que hago es conectar los cuatro cuerpos físico, emocional, mental y energético. Vemos dónde están las trabas, los bloqueos, los liberamos con energía, con respiración, con movilidad. Pero luego la persona, si no hace ese cambio de conciencia, si no suelta lo que la bloquea, esos pensamientos repetidos, esas emociones, esas acciones, esos hábitos que muchas veces tienen que ver con conductas dañinas, ¿no? Los bloqueos se vuelven a generar. Entonces la pregunta siempre es, ¿estás dispuesto a soltar todo lo que te ata a tu pasado, a esa versión más densa que no está viviendo la vida plena que se merece? Porque solo si te podés responder esa pregunta desde un lugar honesto vas a comprender por qué tu realidad es lo que es y a qué realidad podés acceder. Y quizás no podés soltar todo de una, pero sí empezar. Porque si no, hacemos subidones de energía y por ley de polaridad, después vamos a tener bajadones de energía porque no podemos sostenerlo. A muchas personas les sucede que van a retiros, hacen meditaciones, acceden a la 5D, lo sienten y después tienen unos bajones de energía muy zarpados porque, claro, no lo pueden sostener. Entonces, si yo no me entreno para sostenerme en un estado vibratorio mayor, cuando accedo a ese estado, después todo me va a querer anclar hacia abajo. Y eso es lo que está sucediendo también con los aumentos de frecuencia. El planeta está absorbiendo mucha más energía del sol porque hay muchas tormentas solares. Nuestro cuerpo también la está absorbiendo y si no estamos alineados vibratoriamente con esa energía que estamos recibiendo, se detonan todas las incoherencias. Incoherencias en lo alimenticio, incoherencias en el pensamiento, incoherencias en la acción, en la palabra, en los sentimientos. De acuerdo a cómo se estén sintiendo, podemos identificar dónde están esas incoherencias. Pero la pregunta es la misma. ¿Estás dispuesta a soltar esa parte? ¿Estás dispuesta a ser más coherente con tu forma de ser? ¿Estás dispuesta a soltar? ¿Estás dispuesta a ser más coherente con tu forma de ser?